¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Dr. Jaime Eduardo Díaz Paz, soy médico general, médico cirujano. El día de hoy vamos a hablar de cosas muy afines a la temporada. Muchas personas confunden algunas enfermedades respiratorias con procesos alérgicos. Tienen síntomas muy parecidos, pero hay sus diferencias que muchas veces el paciente no sabe identificar. Vamos a hablar primero de lo que es una enfermedad viral. ¿Qué quiere decir viral? Viral quiere decir que son producidos por virus comunes de la temporada, como el virus incisial respiratorio, como el virus de la influenza, es la gripe estacional, la gripe común. ¿Cuáles son sus síntomas principales? Principalmente el escurrimiento nasal, lo que le llamo rinorrea, que por lo general tiene una característica hialina, esto quiere decir que es transparente el moco. Muy común en las enfermedades virales la presencia de síntomas de mialgias y artralgias. ¿Qué son estos síntomas? Mialgias son dolores musculares, artralgias son dolores de huesos. Esto es muy característico de las infecciones causadas por virus y va acompañado, claro, de congestión nasal, de inflamación de garganta, malestar general, inflamación de los ojos y muchas veces de tos. Es un síntoma muy común la tos. Para esto sí hay tratamientos muy específicos, hay tratamientos antivirales como los Celtalmivir y algunos otros antivirales. Se ha presentado de repente algunas cepas que son bastante agresivas, por eso es importante estar vacunado contra la influenza. Es de todo mundo sabido, de repente hay algunas cepas virales que pueden ser mortales, como la H1N1, algún tipo de gripe asiática que se han visto poco, pero se llegan a ver aquí en la región. Entonces sí es importante estar vacunado contra la influenza. Las alergias respiratorias tienen síntomas muy parecidos. También aparece la rinorrea, lo que es el escurrimiento nasal, la congestión nasal, la inflamación de los senos paranasales, molestias a veces en los oídos, pero por lo general no va con puñada de mialgias o artralgias. Ya como les comenté, mialgias y artralgias son dolores musculares o dolores de huesos. También puede haber inflamación de garganta, inflamación de oídos, tos también puede persistir, pero no es una gripa tradicional, no es la gripa estacional y obviamente el tratamiento es diferente. Es importante hacer el diagnóstico bien para dar un buen tratamiento también. Ahora sí que un buen diagnóstico nos va a llevar a un buen tratamiento. Es importante también tratar correctamente una alergia. Al tratarla, pues existen medicamentos adecuados, específicos, que son muy diferentes a los de una gripa. Y también hay que mejorar el medio ambiente del paciente. Hay que tratar de identificar la causa de la alergia. A veces la alergia simplemente es al aire frío que existe, a los alergenos que vienen en el polvo, pero muchas veces ese mecanismo que dispara la alergia está en casa, en su medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? A veces hay en casa alfombras, hay cortinajes pesados, hay los sistemas de calefacción o de aire acondicionado que están contaminados de alergenos y de hongos, hay mascotas en casa o desgraciadamente en nuestra alimentación. Hay muchos productos que están industrializados y traen conservadores y son disparadores o detonadores de las alergias, ¿verdad? Entonces muchas cosas se pueden hacer para mejorar un cuadro de estos. Mucha gente cree que los problemas alérgicos nunca se quitan. No, no, sí, sí hay manera de quitarlos, sí hay manera de controlarlos. Una rinitis alérgica es la inflamación del epitelio respiratorio de la parte alta, lo que hablábamos de nariz y de farina. Lo que es un ataque asmático es el mismo mecanismo, pero es la inflamación del epitelio respiratorio de la parte baja del tracto respiratorio. Entonces, de ahí la importancia de que si tiene síntomas que cree usted que son gripa o que cree que son alergia, tenemos que identificarlos bien para tratarlos correctamente y de esa forma evitar las complicaciones que pueden haber. Como repito, una rinitis alérgica que parece gripa se puede convertir en un problema asmático si no es tratado correctamente. Es importante evitar la automedicación porque es de todo mundo conocido que vamos a una tienda, vamos a una farmacia, me da algo para la gripa, me da algo para una alergia y no sabemos si es gripa o si es alergia. Entonces estamos tratando incorrectamente este tipo de problemas y es cuando suelen aparecer las complicaciones. En el tema, por ejemplo, de la alergia, como ya expliqué, una rinitis alérgica puede llevar a un cuadro asmático si no es controlado correctamente. Una gripa causada por un virus, si no es tratada correctamente, puede llevar a complicaciones, sobre todo en niños, de problemas infecciosos como una rinocinusitis crónica, como una otitis media o incluso con cosas más serias. Es poco común que se complique esto, pero una infección de vías respiratorias altas se puede diseminar a otros órganos del cuerpo, como lo es riñón, como lo es cerebro o en los casos más extremos, dar una meningitis viral o meningitis infecciosa. Así que es importante hacer un buen diagnóstico para un buen tratamiento. Si en algo le podemos servir, soy el Dr. Jaime Eduardo Díaz Paz, estoy en Nuevo Laredo, mi dirección es Bolívar 3501B y mi teléfono es el 712-5427 o el celular el 044-867. 735-213. Repito, Dr. Jaime Díaz, su servidor y amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!